Buenos días a todas y a todos, disculpad las molestias, ha sido un éxito la inscripción y a veces se sobrecarga la plataforma y podemos tener estos momentos, pero bueno, aquí estoy, he podido conectarme finalmente y os voy a dar la bienvenida brevemente a esta primera mesa redonda, tampoco quiero consumir demasiado tiempo, es a las ponentes a las que hemos venido y a las que tenemos interés en escuchar. Bueno, podríamos preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de salidas profesionales y yo siempre he pensado que hablamos de tres cosas, de decisiones, de futuro, de expectativas. Hace poco, algunos pues algo más que otros y algunas, tuvisteis que tomar una decisión importante en vuestra vida y no siempre fácil, qué estudios ibais a cursar. Y con este foro lo que queremos es aportar nuestro granito de arena, orientaros, ayudaros a tomar esa otra decisión importante que tenéis a la vuelta de la esquina y es hacia qué salida profesional os vais a orientar. Lo que queremos es daros una primera aproximación o acercamiento a ese mundo profesional al que pronto os incorporaréis con numerosísimas empresas e instituciones con las que vais a poder interactuar, con un panel de unos 40 ponentes, todos ellos os hablarán de la profesión que ejercen de primera mano. Con lo cual yo espero que disfrutéis de este foro, ha sido mucho trabajo y muchísima ilusión el que hemos puesto detrás, tanto desde UEmpleo como desde la Facultad de Dredd para organizarlo. La primera mesa lleva por título, como habéis visto, Mujer, Sociedad y Mundo Laboral. Todavía hay brecha de género en el mundo laboral, quedan techos de cristal por romper. Cuando escuchéis a nuestras ponentes conoceréis a una mujer que a principios del siglo XX, Ascensión Chirvella, Valenciana, por cierto, a principios del siglo XX fue la primera mujer en colegiarse como abogada en toda España. Y veréis cómo tuvo que jurar el cargo como varón, pues a los efectos profesionales se le consideraba como tal. Nuestra primera cuente nos hablará de esta figura. Veréis también cómo ha cambiado la situación actualmente en la mujer ejerciendo la abogacía. Nos aproximaremos a la mujer en la política y a la mujer en uno de los ámbitos profesionales que tradicionalmente han estado y siguen estando más masculinizados, el de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La igualdad entre hombres y mujeres es desde luego una cuestión de justicia. Pero si alguien quiere que le demos argumentos de otro tipo, argumentos económicos, también podemos hacerlo. Si se consiguiera esa igualdad plena, en 2025 se calcula que el Producto Interior Bruto Mundial se incrementaría entre 10 a 24 billones, billones de euros. El foro lo estamos celebrando, ya se ha dicho, en la inauguración en modalidad virtual a causa de la pandemia generada por la COVID-19. Todas y todos sabéis que se trata de una gravísima crisis sanitaria, pero que los efectos que produce también son dramáticos en el orden social y económico. Muchas personas pierden su empleo. Estos son incapaces de seguir pagando los préstamos, los alquileres que tienen concedidos. Estos empleos, los más afectados, pues muchas veces son en ámbitos como la hostelería, el ocio, los cuidados personales, están ocupados fundamentalmente por mujeres. Y por tanto, ya se dice que esta pandemia afectará de una forma muy especial a las mujeres en el ámbito laboral. Por tanto, la COVID podríamos decir ya que también está acentuando esa brecha de género de la que hablamos. Bien, en esta mesa vamos a reflexionar con cuatro mujeres sobre el acceso al mundo laboral de algunas de las áreas que más interesan al estudiantado de la Facultad de Derecho. Y vamos a hacerlo con perspectiva de género. La primera de nuestras ponentes, Pilar Hernando, es profesora titular de Historia del Derecho, especialista en Historia de las Universidades y en Historia Política y Constitucional. Ya participa en diversos proyectos de investigación relacionados con esta materia y quizá la conoceréis también porque es la coordinadora del doble grado de Derecho y Ciencias Políticas. Bueno, pues además de todo esto, es especialista en la figura de Ascensión Chirivella, a la que antes me refería. Con su intervención vamos a rendir homenaje a esta pionera, con un sentido del humor maravilloso, que ya en 1935, invitada por el Colegio de Abogados de Valencia, pronunció un discurso que se titulaba precisamente La Mujer y la Abogacía. Y hablando de mujeres abogadas, seguiremos con Palmira Trellis. Ella es abogada licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y también en Derecho Canónico por la Pontificia Lateranese de Roma. Es abogada en ejercicio desde 1994, especialista además en Derecho de Familia, colaboradora en prácticas docentes, docente en diversos títulos de experto del ICAB y además actualmente es la presidenta de la sección de Derecho de Familia y Sucesiones del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Del mundo de la abogacía pasaremos al de la política. Nuestra tercera ponente es Fabiola Meco. Ella es actualmente profesora de Derecho Civil en nuestra universidad, pero es también exdiputada del Escorts en la legislatura 2015-2019, donde fue además portavoz adjunta de su grupo parlamentario, Podemos, y también miembro portavoz de varias comisiones parlamentarias. Ha sido ponente de algunas de las leyes más importantes en el ámbito civil de la Generalitat, la de Infancia y Adolescencia, Mediación o Dred Civil Foral. Nos hablará de la mujer en la política. Y cerrará las intervenciones Estefanía Navarrete, comisaria de la Policía Local de Valencia, coordinadora desde el año 2004 del Grupo Bama, que es el grupo de violencia contra el maltrato, licenciada en Derecho y Criminología y diplomada en Ciencias Policiales. Además es formadora por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa contra los delitos de odio en el seno de las policías locales. Tiene un extenso perfil docente, publicaciones, y cuenta con numerosas condecoraciones, medalla al mérito policial, estrella al mando de las policías locales, y otras distinciones y premios. Os he de decir que tenemos la suerte de contar con una de las mujeres que ocupa un puesto destacado en uno de los cuerpos profesionales tradicionalmente más masculinizados, como antes decía, de las fuerzas y cuerpos de seguridad. De hecho, es una de las dos comisarias en toda la comunidad valenciana de más de 15.000 policías locales. Es madre feminista, activista en pro de los derechos de las mujeres, y conocida por su lucha institucional en la mejora de la atención al problema de la violencia machista. No sois pocas las estudiantes, en especial de Criminología, o del doble grado de Derecho de Criminología, que cursáis vuestros estudios con la ilusión de entrar a formar parte de la policía. Bueno, pues Estefanía Navarrete os hablará de su propia experiencia y seguro que os da algún consejo y puede serviros de motivación. Por tanto, sin más preámbulos, voy a dar la palabra ya a la primera de nuestras ponentes. Mientras ellas están hablando, podéis chatear y al final abriremos un turno de palabra, levantando la mano en el tiempo que nos quede en esta mesa, podréis plantear vuestras consultas y vuestras reflexiones a las ponentes. Por tanto, cuando quieras, Pilar, empezamos por ti. Adelante, tienes la palabra. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que cuando la profesora más me propuso participar en este fórum, en la edición del fórum de ocupación, pues inmediatamente me preocupó de qué manera podía conjugar unas jornadas que, como ella muy bien ha dicho, están orientadas hacia el futuro, miran al futuro, os intentan dar pistas de un posible futuro cercano vuestro con la historia, con un trocito de la historia, un pedazo de la historia, además de la historia de esta facultad, que es lo que yo vengo aquí a contaros. Pero la verdad es que inmediatamente me tranquilicé porque, bueno, pues una de mis convicciones más profundas, y a esto me dedico, es que la historia es una maestra, la historia nos enseña y nos puede animar también a hacer cosas, hacer cosas que, bueno, quizá lo mejor no haríamos sin ese ejemplo que nos pueden ofrecer, pues, determinadas personas, como en este caso Ascensión Chiribeya Marín. Por eso yo os voy a contar, pues hoy, una historia, la historia de esta compañera nuestra, porque fue estudiante de la Facultad de Derecho y que hace 100 años se convirtió en la primera licenciada en Derecho e inmediatamente después en la primera mujer abogada de España. El ser el primero en algo ya es un mérito, pero el ser el primero en unas circunstancias como las de Ascensión, es decir, en un contexto como en el de Ascensión, ser la primera licenciada y la primera mujer abogada de España, pues tiene todavía mucho más mérito. Mirad, os voy a poner, a ver si puedo pasar, no puedo pasar yo, Mariola, ah, vale, ya. Os pongo en contexto para que entendamos la grandeza de, bueno, pues de este acto, ¿no?, de este hecho. Las mujeres, como os podéis imaginar, a principios de siglo, pues tenían, prácticamente, éramos casi que inexistentes, no podíamos votar, ya lo sabéis, hasta mucho después, prácticamente no podíamos hacer casi nada sin autorizaciones, ¿no? En el caso de la enseñanza, la educación, el acceso a la educación de la mujer fue muy lenta, incluso a la educación secundaria. En los últimos 20, 30 años, de finales del siglo anterior, del siglo XIX, las mujeres, por supuesto, no podían entrar en la universidad, hasta 1910, no pueden acceder a la universidad libremente, pero sí que es cierto que algunas mujeres, como estas que tenéis aquí, consiguieron acceder a la universidad siempre con permiso del Consejo de Ministros. Había un decreto en 1888 que establecía que, con autorización del Consejo de Ministros, la mujer que lo solicitara podía acceder a la universidad. Lo cierto es que desde esa fecha, más o menos, hasta 1910, cuando el acceso es libre, como mucho, una treintena de mujeres conseguirán un título universitario. Pensemos cuál era el rol también de la mujer. La mujer estaba para cuidar a los niños, cuidar cuando estaban enfermos, a los enfermos, a las personas mayores, y para enseñar, para educarles. Ese fue, ese ámbito, o esos estudios, o los estudios que tenían relación con el rol, fueron los estudios en los que accedieron por primera vez las mujeres. A las llamadas escuelas de magisterio, que entonces no eran carreras universitarias, a la Facultad de Filosofía y Letras, que era como, pues sobre todo, para aquellas mujeres que venían de ambientes cultos y que querían, tenían inquietudes por extender su formación. Y la siguiente facultad, a la que accederán, será la Facultad de Medicina. Pasaban las mujeres así, de ser esas mujeres que ayudaban al médico hombre, a ser ellas las médico o las médicas. Aquí tenemos a estas tres chicas que tenéis aquí, estas tres mujeres, Dolores Aleu, Elena Maceras y Martina Castéis, que además Martina fue la primera, además doctora en Derecho, perdón, en Medicina, pues bueno, accedieron a la Facultad de Medicina y fueron las tres primeras que accedieron a la Facultad de Medicina. Pero, ¿qué pasaba con el mundo del Derecho? Pues el mundo del Derecho, como ahora os decía la profesora más, respecto a, por ejemplo, a todo lo referente a los cuerpos de seguridad y del Estado, era el mundo más masculino que había en ese momento. Todo lo que tenía alguna que ver con lo jurídico, era masculino pensar el juez, el fiscal, el abogado, el procurador, el notario, el político, porque una de las casi salidas naturales de los que estudiaban Derecho era dedicarse a la política. El 70 o el 80% de los políticos, de los hombres políticos que estaban en las cortes o en cargos de la administración, tenían formación jurídica. Por lo tanto, era un mundo totalmente masculino y lo cierto es que fue el último o la última facultad a la que las mujeres tuvieron acceso. La única heroína que estudió Derecho, pero evidentemente por libre y sin conseguir título universitario, como sabréis muchos de vosotros, fue Concepción Arenal. La tenéis aquí también, la fotografía, que se convirtió casi en una de las madres, diríamos, de la criminología. Pasamos la diapositiva, que yo no la... ¡Ay! En Europa... ¡Ay, no! Se ha pasado una. A ver... Vale. En Europa pasaba más o menos lo mismo, no es que España estaba un poco... No íbamos detrás tampoco mucho, ¿no? Y aquí, pero sí que es verdad que la primera mujer, y os la he querido traer también aquí, la primera mujer que en Francia se convirtió en una mujer abogada, colegiada, fue Jean Joven, la tenéis aquí, y también me parecía interesante poneros esta litografía de un periódico francés, donde fijaros, pues, todos los que están allí, en la sala, en el foro, todos son hombres, y ella está ahí en el medio, no como una cosa, como una cosa rara, y eso es lo que parecía que eran las mujeres que empezaban a dedicarse al mundo del derecho. Como digo, esta francesa fue en 1901. Si pasamos a España, pues, entonces nos encontramos con nuestra compañera Ascensión Chirivella, esta valenciana que había nacido en 1894 y que, bueno, pues, vivía en un ambiente efectivamente culto, su padre era procurador de los tribunales, su hermano también será procurador de los tribunales, y ella en un principio va a seguir el esquema previsto, diríamos, porque quiso estudiar una carrera universitaria y se matriculó en, fijaros que en 1910 era cuando habían dado el acceso libre a las mujeres para matricularse y ella un año después ya inmediatamente se matricula en filosofía y letras. Estudia la carrera de filosofía y letras a la vez que compagina los estudios con magisterio, con lo cual, fijaros, hace esas dos carreras que tenían mucho que ver con el papel de la mujer en ese momento, con muy buenas notas, pero se convierte por cierto en la primera licenciada en filosofía y letras de la Universidad de Valencia en este caso, pero no contenta con ello porque a ella le gustaba el derecho, se matricula en 1918 en la Facultad de Derecho, se matriculó en la Universidad de Murcia porque supongo que porque era más sencillo, porque era una universidad que se acababa de crear apenas tres años antes, eran muy poquitos estudiantes, una treintena y creo yo que supongo que le resultó como más llevadero matricularse en una facultad pequeñita que en la Facultad de Derecho de Valencia que tenía ya en ese momento 400 años y tenía una cierta solera. Estudió dos años allí, por supuesto por libres, se matriculaba en un primer momento por libre, luego hacían los exámenes oficiales, pero ya los dos últimos años los estudió y como veis aquí tenéis un documento que atestigua el pago de las tasas del título de licenciada el 6 de diciembre de 1921. Se convertía en ese momento en la primera licenciada en Derecho de toda España. Un mérito que hasta hace cierto tiempo se le concedía a Victoria Kent, a Victoria Kent que todos la admiramos mucho pero no fue la primera licenciada en Derecho fue a Ascensión Chirivella. Pero esta mujer no se detuvo tampoco aquí porque a los pocos días prácticamente en menos de un mes se presentó ante el Colegio de Abogados de Valencia y solicitó su incorporación al colegio. Y como os contaba la profesora Mas pues la verdad es que el colegio también fue valiente. Ella fue valiente pero el colegio también porque realmente la única duda que tuvo como os han contado fue si la inscribían como varón o como hombre. Finalmente la inscribían como varón pero lo cierto es que no dudaron en aceptarla y aceptar su juramento y por lo tanto convertirse también en la primera mujer colegiada abogada colegiada de España. Ahí tenéis una nota de la prensa en la que comentaba o hacía noticia del juramento que había prestado la señorita decía Ascensión Chiribella y estuvo ejerciendo como abogada colegiada pues desde esa fecha 1922 hasta 1927 que pasó a estar colegiada pero como no ejerciente. Se siguió dedicándose a la profesión del derecho ya en ese momento a partir de ese momento en el despacho en el despacho de su marido que era un político Álvaro Pascual Leone y también me gusta señalarlo porque Ascensión además también se como diría yo se inmiscuyó o se metió en esa otra profesión tan masculina en ese momento como era la política porque aunque no ejerció no llegó a ejercer profesionalmente no llegó a ser diputada ni presentarse a elecciones pero sí que participó en muchísimos actos presidió dio conferencias sobre la mujer en la política presidió actos de inauguración de asociaciones de mujeres políticas que sobre todo en los años 30 en los años de la república pues comenzaron a surgir Ascensión Chiribé ya en ese sentido es un ejemplo es un ejemplo de una mujer que no se detuvo ante nada que no espero que fueran muchas para hacer cosas como por ejemplo pues eso colegiarse dirigirse al colegio de abogados y ejercer la profesión en el foro en un ambiente masculino totalmente con sentido del humor como os ha dicho la profesora más y lo único que queríamos venir aquí a traeros con esta historia pues es ese ejemplo de superación Ascensión forma parte de nuestra historia forma parte de la historia de la facultad de derecho una facultad que tiene ya más de 500 años solo hay tres facultades en la Universidad de Valencia que pueden decir eso tenemos que sentirnos orgullosa de Ascensión es un ejemplo para mujeres y para hombres y bueno pues aquí aquí os dejamos este este trocito de nuestra memoria que os puede servir para bueno para tomar decisiones valientes como ya fue muchísimas gracias muchas gracias Pilar por tu intervención vamos a darle la palabra a continuación a Palmira Trellis a la que ya he presentado antes Palmira cuando quieras vale bueno pues primero que nada daros las gracias por esta invitación y por tu presentación Mariola y bueno lo primero que me gustaría trasladar a los participantes de este foro me gustaría presentarme a mí misma diciéndoos que yo soy una mujer de 50 años de edad yo nací en el 70 y yo vengo de una familia en la que no existía ninguna mujer con estudios universitarios gracias a mi madre una mujer que nació en los años 40 que si se le permitió estudiar no pudo aprovecharlos que bueno yo vengo de esta familia donde no había ninguna mujer que hubiera podido aprovechar ese poco de estudio y actualmente pues tengo gracias a mi madre que me animó muchísimo pues tengo un despacho hace 27 años que ejerzo el derecho especializado de familia sucesiones y canónico y actualmente pues tengo el honor de ser junto y atención al dato casi la mitad de mujeres presidentas de secciones del ilustre palestino de abogados de Valencia en la actualidad la presidenta de la familia y sucesiones y yo la verdad es que quiero transmitiros ofimismos y algo que he aprendido a lo largo de todos estos años y me gustaría trasladaros es tener éxito la verdad es que no es ganarlo todo yo creo que hay que definir una meta plantearse qué es lo que en función de lo que estáis estudiando queréis a dónde queréis llegar e ir a por ella ir a por ella en recto y no no mirar mucho hacia los laditos en ese ir en recto pues vais a encontrar cosas que controláis los estudios que hacéis las horas que dedicáis el sacrificio personal pero también vais a encontrar cosas que no controláis pues las personas que os encontráis a lo largo de la vida estereotipos de género dificultad para conciliar la vida familiar con la vida laboral estos conflictos de los que ahora os hablaré en el ejercicio de la agobacía entre maternidad y carrera profesional bueno espero que nadie se ponga estas metas de éxito que para mí son las que llevan al fracaso pues por ejemplo no quiero sufrir nunca quiero ganar mucho dinero ganar todos los juicios pues bueno estas son metas que os van a hacer sufrir la verdad y os van a llevar a un fracaso porque esto es inevitable esto va a suceder seguro pero bueno esto ya depende de la capacidad de frustración de cada uno de vosotros pero sí que va a haber éxitos que os van a llevar a la plenitud y que van a depender de vosotros pues aprender de los errores de los fracasos esforzaros al máximo en todo lo que hagáis disfrutar disfrutar de lo que hacéis sobre todo yo el ejercicio del derecho a mí me apasiona y espero que haya muchísimos de vosotros que os suceda lo mismo poneros metas que sean realistas pero sobre todo yo os quiero transmitir que hay que tener la fuerza en la profesión para cambiar todo lo que se pueda cambiar y para mí aquí está el gran avance social de la mujer en el ejercicio de la abogacía mirad desde 1762 que se funda el Colegio de Abogados de Valencia 1762 ahora hablaremos de esto hasta hoy nos hemos ido pasando el testigo nos han hablado antes de Asunción Chirivella unas a otras y estamos ahora mismo en un momento en el que a mi juicio salvo excepciones de las que hablaremos en el ejercicio de la abogacía hablar de una desigualdad ya no es realista sí que hay excepciones pues por ejemplo tenemos todavía una grandísima lucha las mujeres con las suspensiones de los plazos cuando estamos embarazadas o a puntos de dar a luz porque no conseguimos que se nos suspendan estos plazos o que se suspendan los juicios antes de dar a luz yo he visto a compañeras embarazadísimas si es que se puede utilizar esta expresión prácticamente a dos semanas de dar a luz y los jueces no les han suspendido los juicios y esto pues sí que es algo por lo que deberíamos de pelear pero ahora mismo tenemos un ICAP pirunero donde los haya mirad tenemos dos lideresas por el primer colegio de la historia tenemos una decana y una vice decana la primera decana del consejo de Valencia y el consejo de abogacía son ocho colegios siete hombres una mujer nuestra decana auxiliar de la abogacía nuestro colegio tiene instaurada una jornada de ocho a tres para conciliar vida laboral y familiar la mitad de las secciones están presididas por mujeres el 75% de nuestras mujeres perdón de la plantilla del colegio son mujeres del personal tenemos un plan de igualdad y un protocolo de acoso aunque no ha sido necesario pero está una junta de gobierno paritaria y en la ciudad de la justicia tenemos hasta una sala de lactancia donde hay un despacho con un cambiador bueno pues vosotros pensad el pasado año 1762 como os he dicho 38 hombres varones en nombre de Berni catalán se dirigen al rey para pedirle la creación del colegio de abogados de Valencia abogados de Valencia Madrid ya lo tenía y Carlos III les aprueba los estatutos del colegio del colegio de Valencia de Valencia insisto 1762 las asamblas a las universidades de las universidades a las alumnas femeninas se abren con la real orden de 8 de marzo de 1910 en esa fecha se permite la primera vez la matriculación de las mujeres a las universidades ya sabemos que nos han dicho antes que antes otras mujeres lo intentan como concepción arenal que estudió derecho en la universidad de Madrid pero solamente como oyente y asustiando a clase disfrazada de hombre algunas otras mujeres nos han hablado de estas doctoras Elena Maceras o Rosa Leop bueno pues pensar que por ejemplo María Elena Maceras que se inscribe en 1872 solamente se le permitía presentarse a los exámenes pero la mujer que empieza a dar clases en la universidad por primera vez es en 1930 fijaros solo 40 años antes de que naciera era yo que para mí eso es ayer y la primera mujer que accede al colegio de abogados ya nos lo han contado extensión chilebre de 1922 han pasado 160 años desde que se funda el colegio de abogados y accede la primera mujer hasta la actualidad y por favor mirad los datos dedicados estáis viendo a ver Mariela no puedo pasar el quiero enseñarles los datos sí efectivamente ahí lo tenéis mirad 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 la evolución de los años si os dais cuenta colegiados dados de alta vamos a la franja entre los 41 y los 45 años bueno vamos a la edad entre los 36 y 40 venga quiero irme a una edad fértil para que daros cuenta de que la maternidad ya lo veremos porque no ha impedido la continuación del ejercicio del derecho y ahí es donde os quiero optimistas a todas bueno y a todos porque hay que participar en la coparentalidad es fundamental en la actualidad para la crianza y atención de los hijos de la franja de 31 a 35 años de edad tenemos dados de alta 613 mujeres y 382 hombres y estamos en edad de criar de educar de que los niños se hagan mayores o incluso de tenerlos fijaros que diferencia entre los 36 y los 40 629 mujeres y 425 hombres de los 41 a los 45 872 mujeres 620 hombres de los 46 a los 50 1124 mujeres y 922 hombres de los 51 a los 55 1056 mujeres 1.002 hombres y aquí es donde ya vemos ya vemos las generaciones anteriores a la mía 595 mujeres y 895 hombres de los 61 a los 65 258 554 veis como ya mayores de 66 como baja la franja ya de una hora abismal son 194 mujeres y 934 hombres fijaros en la enorme evolución social y el paso hacia adelante y la evolución social hacia el ejercicio de la mujer y la abogacía pero si nos vamos ahora bajamos a los colegiados ejercientes porque no es lo mismo estar en el lado de alta que ejercer el derecho pero daros cuenta de que la evolución es prácticamente la misma daros cuenta que en la edad fértil 250 mujeres dadas de alta como colegiados ejercientes y 211 hombres de los 31 a los 35 333 mujeres y 261 hombres de los 36 a los 40 359 mujeres 314 hombres siempre siempre es mayoría el colegio con colegiadas ejercientes mujeres de 41 a 45 521 mujeres 477 hombres 46 a 50 659 mujeres 676 hombres entre los 51 y los 55 o sea en mi edad ya empieza a bajar el rango mujeres 691 hombres 752 de los 56 a los 60 fijaos que de ese nivel tan importante 385 mujeres 674 hombres y ya volvemos a tratar de la misma tónica general de 155 mujeres por arriba de los 61 a 384 hombres y por encima de los 66 72 a 422 sin duda algo estaremos haciendo bien las mujeres en el ejercicio de la abogacía y desde luego también entiendo que apoyadas ahora mismo también por esta concienciación social de que la familia es coparentalidad fijaos una cosa bueno me imagino que sabéis quién es Emilia Pardo Bazán escribió Los Pazos de Ulloa esta mujer data de 1892 ella que era una reivindicadora de la instrucción de la mujer hizo notar que aunque se permitía a la mujer formarse y de ahí que en estas franjas de edad superiores a la mía haya tan baja incidencia de la mujer en el ejercicio de la abogacía pese a que se le permitía formarse después no se le permitía ejercer lo que aprendía no se le permitía aprovecharlo para tener una independencia en su vida y desde que esto se notase en sociedad hasta la actualidad han pasado 128 años y la mujer tiene una presencia muy activa y numerosa en el colegio de abogados y esto realmente si os planteáis por qué vamos a descender a la realidad daros cuenta de por qué se nos permite o tenemos mucho más fácil el ejercicio de la abogacía porque las nuevas tecnologías pues fijaos desde casa aunque os tengo que decir que con la pandemia yo he hablado con muchas compañeras y la mayor parte de la carga de tareas domésticas y crianza y atención de los hijos todavía recae en nosotras y el que diga que no pues no está siendo un realista pero todas las bases de datos y todo el material que estudiamos lo tenemos online aparte del colegio de abogados no solamente la que tú puedas contratarte sino que el colegio de abogados de Valencia te ofrece unas bases online gratuitas bastante buenas el exnet podemos desde casa podemos conciliar la vida familiar y la vida laboral porque podemos gestionar la restricción de las providencias la presentación de los plazos por internet podemos gestionar con el procurador cualquier incidencia que haya en cualquier procedimiento bueno pues los abuelos y las guarderías siempre han existido y la mayor concienciación social del hombre en la actualidad también son evidencias pero la realidad lo que os estaba comentando es un poquito tozuda y se impone y en la mayor parte de familias aún a día de hoy el mayor peso en las tareas del hogar recae sobre la mujer sin embargo yo os quiero volver a decir que seáis muy optimistas en el ejercicio de la profesión y que os animéis porque el hecho de que actualmente una mujer pueda luchar libremente por la meta que se fije pensar que mi abuela no lo pudo hacer que eso sea percibido como algo normal que las instituciones os apoyen que tengáis a vuestro alcance una formación de enorme calidad que podáis optar a ver las subvenciones y sobre todo que podáis contar con la experiencia y la guía de las personas y de las mujeres que os ganamos en edad eso es fabuloso es magnífico y yo no quiero visiones pesimistas en el ejercicio del derecho porque todo lo anterior es lo que os debe animar y os debe dar fuerza para cambiar todos los aspectos que a un día de hoy deben de ser o quedan por cambiar y debemos de dar las gracias a todas las que nos han precedido por ejemplo estas suspensiones de los platos que os he o por ejemplo el vocabulario que podáis estar en una vista y que de repente pues también va a depender un poquito del rango de edad que está haciendo la vista pero que de repente su señoría se dirija al hombre señor letrado y te quiera reprochar algo y te dice a ver señorita pues bueno pues este vocabulario a veces todavía se puede escuchar en la sala no tantas gracias a Dios pero eso también sigue sucediendo los cargos directivos por favor yo sé que en relación a los cargos directivos las mujeres ocupan pues un porcentaje muy bajo de los de alta dirección pero hay que formarse al máximo y tenéis todo a vuestro alcance para ello formaros al máximo y optar poneros como meta optar a esos puestos porque cuantas más mujeres hayan posiciones de poder más fácil será que otras mujeres llegan no basta que hay solamente unas poquitas estrellet por cien tiene que haber un número suficiente y con gran visibilidad tenéis que luchar para incrementar ese puesto de mujeres directivas porque la sociedad y las instituciones son diversas y la alta dirección a mi juicio también tiene que serlo y en el hecho de que en la alta dirección haya hombres y mujeres es muy importante porque contribuye a que se puedan captar distintos puntos de vista y eso beneficia tanto a los trabajadores como a la empresa general por favor fijaos estas metas personales id a por ellas y de verdad no lo intentéis conseguidlo trabajar trabajar duro hacer frente común para que llegue un día en el que la igualdad de todas las personas sea real pero por favor no una igualdad entendida como no discriminación sino como una protección de todos los grupos vulnerables y o subordinados sean quien sean y ojalá que llegue ese día en el que el tema no sea que mujeres y hombres tienen los mismos derechos sino que todos los seres humanos tengan los mismos sus derechos perdón sus derechos específicos que les sean atribuidos por el hecho de ser tales y vivamos en una sociedad en la de que nadie sea invisible a los ojos de los demás como durante tantos años de historia ha sucedido y como fueron las mujeres que nos precedieron como pudo ser mi abuela que verdaderamente fue para mí una fuente de inspiración y a la que hoy pese a que se limitó que ella quiso solamente pudo estar en casa pues trayéndonos el almuerzo al colegio que lo decía con muchísimo amor le muestro toda mi admiración de verdad muchísimas gracias y ánimo Muchas gracias Palmira por tu intervención tengo problemas para conectar el vídeo pero creo que me estáis oyendo como vamos un poquito a darle tiempo doy ya pasos sin solución de continuidad a Fabiola Fabiola cuando quieras adelante En primer lugar buenos días gracias a la Facultad de Derecho en especial a la profesora María Dolores Más compañía de departamento extraordinaria profesional y amiga por invitarme a participar en este tercer foro de empleo y emprendimiento que considero de gran interés y utilidad para vuestro futuro inminente felicidades al equipo de canal por su dedicación a las empresas que participan en este foro y a vosotros los alumnos y las alumnas que dais sentido a la universidad y a la función social que está llamada a cumplir ya nos hubiera gustado a nosotras tener este tipo de espacios cuando estudiábamos hace no tantos años o eso quiero pensar lo primero que me gustaría decir es que la política entendida en su dimensión institucional que es donde a menudo se la ubica aunque para mucha gente lo sea en la práctica no debiera ser considerada una profesión debería ser un lugar al que ir y del que venir desde otros empleados principales que conectaran al político o a la política con la realidad social y los problemas reales que tantas veces y en esos mismos lugares de representación le son ajenos o frente a los que se hacen los olvidadizos o escurridizos según el caso pero lo que es indiscutible es que la política ofrece salidas profesionales indudables que la envuelven y a las que os animo a descubrir y a apostar por ellas me corresponde hablaros brevemente de la mujer en política yo ciertamente he tenido una experiencia breve como señalaba antes Mariola la profesora María dobles más tan solo una legislatura pero puedo decir que me ha marcado lo suficiente como para proporcionaros algunas claves de interpretación debéis tener presente antes que nada que la participación de las mujeres en política difiere lógicamente según los países las sociedades y hasta las comunidades y que la ausencia de mujeres en cualquier espacio político en cualquiera en cualquier país sociedad o comunidad supone lógicamente un déficit de la democracia representativa la política es la única la única herramienta potente capaz de transformar la sociedad y nosotras somos la mitad de la población y se ha de notar nuestra presencia en todos los ámbitos de decisión porque la sociedad no puede transformarse de espaldas a nosotras la política no está solo en las instituciones y en los partidos donde habitualmente como he dicho antes se la coloca aunque eso quieran hacernos ver está presente en los movimientos sociales en las calles en cada 8N en cada 25N está en cada lugar donde se buscan respuestas a problemas económicos educativos laborales o sociales está también en vuestros núcleos de decisión estudiantil cuanto más fortalecido está el músculo social más controlado está el ámbito o más representativo es el ámbito de la representación política la política quiero resaltar que hace tiempo afortunadamente que dejó de ser una cosa de hombres y para hombres las mujeres estamos en política por derecho propio pero nos ha costado llegar y sigue costando permanecer y progresar en España la participación de mujeres en diferentes ámbitos del poder político se ha incrementado notablemente y desde luego y este es un tributo que quiero rendir ha sido gracias a muchas mujeres que desde diferentes ideologías nos abrieron camino y a las que tanto debemos pero también no hay que no hay que negarlo a hombres que supieron en su día situarse defendiendo la igualdad pero el avance decisivo en política se produjo gracias a la aprobación de leyes como la ley de 2007 bajo el gobierno de Zapatero de igualdad efectiva entre hombres y mujeres que ha sido determinante para el avance de la mujer en política ha sido origen de las cuotas de género que cambió completamente el panorama y también del hecho de que hoy algunos partidos vayan más allá e incorporen las listas cremallera han sido desde luego muchos los avances legislativos que se han producido en materia de igualdad desde que nuestra constitución la proclamara y la alumbrara en su artículo 14 pero los avances lo sabemos bien han de darse no solo en el plano legal han de trascender y permear la sociedad en su conjunto y en ese sentido nos quedan batallas que librar y ganar la presencia de la mujer se ha ido consolidando en las cámaras de representación parlamentaria fijaos y tened presente que en 1977 en el primer la primera constitución del primer congreso de la democracia de los 350 diputados solo había 21 mujeres hoy somos el quinto país con más representación de mujeres en el parlamento hoy se sientan en esos escaños 164 mujeres un 46,8 que está por encima del 40% que representa la democracia paritaria pero también aunque más lentamente se ha incrementado su presencia en los cargos ejecutivos de los partidos el porcentaje de mujeres en el conjunto de cargos ejecutivos de los partidos políticos ha aumentado hoy en más de 8 puntos en 2020 respecto del año anterior es decir que el avance sigue produciéndose hay algunos partidos que van más lentamente es el caso de Vox y del Partido Popular os decía que aún nos faltan batallas por librar y sin lugar a dudas una de ellas es el liderazgo de los partidos políticos capitaneados desde hace años por mujeres en su práctica totalidad o con alguna excepción las mujeres ocupan si los ocupan segundos lugares en las cúpulas de los partidos pero ya están hay que ver el vaso siempre medio lleno ya están en el segundo escalón de decisión en el ámbito local es donde más se nota esa falta de representatividad de las mujeres pero hay que ser conscientes de los avances experimentados porque son significativos y hablan bien de una normalización fijaos hemos tenido ya dos mujeres presidiendo el Senado tres el Congreso el Gobierno de España tiene en la actualidad de 11 ministerios de 23 amén de algunas vicepresidencias ocupados por mujeres y además se hace rompiendo estereotipos como el de que las mujeres no sirven para trabajos duros hoy asumimos carteras como defensa hacienda industria trabajo exteriores política territorial e igualdad es icónica y la voy a compartir para quien no la tenga en la retina es histórica esa foto de la prematuramente desaparecida Carmen Chacó del Partido Socialista pasando revista a las tropas españolas pasando revista espero que la podáis ver pasando revista embarazadísima es icónica esa fotografía por lo que representa en el gobierno del Botanic de la Comunidad Valenciana tenemos seis consellerías de 11 dirigidas por mujeres y la vicepresidenta como sabéis es mujer en Estados Unidos por primera vez hay una presidenta hoy una vicepresidenta perdón ya habrá algún día alguna presidenta hoy de momento es vicepresidenta Kamala Harris que es la primera persona además negra y de ascendencia asiática en ocupar el segundo cargo más importante de este país hay quien dice que el segundo más importante del mundo en su primer discurso dijo y me parece interesante destacarlo en este foro dijo si bien soy la primera mujer en ocupar este cargo no seré la última porque cada niña que nos esté mirando verá que este es un país de posibilidades pues eso queremos simplemente las mismas oportunidades a las que tenemos derecho queremos llegar donde queramos porque nadie por nuestro género nos lo impida la pregunta es si como dice Michelle Bachelet expresidenta de Chile la política además de cambiar a la mujer que entra en ella y os aseguro que lo hace se cambia a sí misma cuando muchas mujeres ingresan a ella desgraciadamente el silogismo de más mujeres en política más políticas feministas no es tal pero sí que es cierto que se generan alianzas que suponen notables avances hacia la igualdad no podemos ignorar que puede haber que hay de hecho mujeres que tienden a recortar los derechos y libertades que tanto nos costó conquistar frente a eso hay que estar prevenidos como sociedad como mujeres y actuar haciendo frente común para no involucionar mi experiencia personal tiene en este aspecto que os estoy trasladando un punto de partida que quiero compartir por ilustrativo que representa fue la elección de la primera composición de mesa de los Cors Valencianes en la novena legislatura de la que hice parte una mesa que fue ocupada por cinco hombres en una cámara con amplia representación de mujeres digamos que supuso una señal de alarma de dónde o por dónde se debía empezar a actuar a trabajar y en ese sentido reformamos el reglamento del Scors para que la elección de los miembros de la mesa y de cada una de las mesas de las diferentes comisiones parlamentarias fuera paritaria y lo conseguimos no estábamos dispuestos a fotos poco democráticas por poco representativas de la sociedad valenciana y la propia composición de la cámara parlamentaria hemos cuidado que esa paridad alcance a órganos de elección parlamentaria como el Consejo Jurídico Consultivo que además preside una mujer profesora de esta casa de la Facultad de Derecho Margarita Soler la Sindicatura de Comtes de Greuches etcétera además en la legislatura de la que hice parte se creó una comisión de igualdad de género y políticas LGTBI desde la que tantas iniciativas salieron se impulsó desde ella para que veáis la dimensión que tuvo el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista que cuenta ya con muchas medidas ejecutadas pero que sigue siendo una tarea pendiente en nuestra sociedad su erradicación y se puso en marcha en 2016 un proyecto precioso que se llamó el Scores de los Dones donde un homiciclo lleno de mujeres de todos los ámbitos públicos y privados se rendió homenaje y reconocimiento cada año con ocasión del 8 de marzo a 10 mujeres por su contribución a transformar la sociedad en clave igualitaria desde diferentes ámbitos era reconfortante ver en cada una de esas sesiones cuán lejos habíamos sido capaces de llegar pero nos queda mucho camino por recorrer porque la política no es ya afortunadamente como os decía cosa de hombres pero tiene aún inercias de ellos en tres frentes que por tiempo me voy a permitir simplemente apuntar en los horarios irreconciliables con la conciliación familiar tanto en la institución como en la vida de partido incluso de aquellos partidos que hacen gala de la conciliación es difícil la política con hijos pequeños para ser madres ni que decir si son lactantes lo he podido ver en mis compañeras parlamentarias y en su sentido de la culpabilidad sin culpa alguna sabemos que de media dedicamos dos horas más a los quehaceres del hogar y además ni se sabe por qué nos sentimos culpables por no llegar a todo por optar por estar donde tenemos derecho a estar los cuidados llevan demasiado tiempo sobre nuestras espaldas impidiéndonos avanzar por puro sentido de la responsabilidad esto no les pasa a ellos en el grado que a nosotras aunque insisto en el vaso medio lleno seguimos avanzando la corresponsabilidad se abre paso y lo vemos en escenarios como el de la custodia compartida en la forma de hacer política también hay diferencias que tiene y tiene mucho de esas inercias masculinas que tiene poco de cooperativa de empática que son virtudes que se nos predican a las mujeres en política y mucho de confrontación y de testosterona no hay que ver más que el enconamiento de la política en el momento actual y nuestra fatiga ante esta situación de conflicto permanente en un momento en el que debiéramos estar más que nunca unidos también hay inercias en la mala distribución del tiempo en reuniones que son eternas y que se extienden hasta horas tardías donde se toman las decisiones dicen que entre nuestras virtudes está que nos organizamos mejor seguramente porque estamos desde hace años pleadas en cuidados en casa y en nuestros respectivos trabajos y necesitamos tiempo para llegar a todo y por eso somos artistas en administrarlo nos quedan escenarios decisivos en los que seguir librando batalla como la erradicación como os decía de la violencia machista la desaparición de la brecha salarial y la eliminación de los estereotipos de la mujer en todos los ámbitos en política en la ciencia en la empresa y en tantos lugares pero nuestra constancia y nuestra unión estoy segura ya lo está haciendo para vencer las resistencias en definitiva termino diciendo que necesitamos mujeres y hombres comprometidos con la igualdad efectiva somos sois la generación de la igualdad debéis ser conscientes yo creo que lo sois ya lo demostráis de los retos que tenemos que tenéis por delante pero estamos en el camino y nadie nos va a apartar ya de él y debéis seguir andándolo avanzándolo avanzando en él y abriendo espacios de representación no solo por vosotras que también sino por las muchas mujeres que vendrán después muchas gracias y suerte Hola parece ser que que Mariola ha perdido la la conexión Estefanía Navarrete puedes empezar Hola buenos días a todos y todas me presento soy comisaria de la policía local de Valencia para que os hagáis una idea en la policía local de la comunidad valenciana somos unos equilce mil policías y solo somos dos mujeres las únicas comisarias en toda la comunidad con lo cual nosotros como yo siempre digo no tenemos un techo de cristal tenemos aproximadamente pues una especie de muro de hormigón se puede decir es una situación bastante 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 discriminatoria a nivel de la situación real de la sociedad porque somos la mitad como bien decía las ponentes anteriores por cierto felicitarlas y antes que nada que entraba así como como elefante en cacharrería pues eso lo primero que dar las gracias a la Universidad de Valencia por contar con con esta profesión con la profesión policial que yo creo que las mujeres tenemos mucho que decir especialmente a María Dolores más por haberme por haberme dado la oportunidad de estar aquí junto con todos vosotros y vosotras yo soy ex alumna de la Universidad de Valencia soy licenciada en Derecho y en Criminología con lo cual desde mi punto de vista profesional pues os voy a dar mi imagen de lo que puede servir ¿no? esa experiencia y esa formación universitaria en nuestro trabajo día a día como decía he puesto un poco un título que que pueda que pueda representar lo que la evolución policial de lo que supone esta profesión pues a lo largo de todos los años una adaptación clara a nuestra a nuestra sociedad ¿no? a la sociedad a la que servimos ¿no? entonces por eso la he titulado como la igualdad y los derechos humanos como ejes transversales la policía pues actualmente pues ha pasado ¿no? hay una serie de premisas ¿no? y lo primero es que ha pasado del imaginario social hay un cambio de perspectiva que demanda pues la ciudadanía de hoy en día ¿no? una policía más simpática más modernizada que esté acorde con los valores democráticos ¿no? los valores éticos son fundamentales para el trabajo policial siempre lo han sido pero en este caso la sociedad moderna nos lo exige y nos lo reitera hace escasamente unos días hemos visto un episodio ¿vale? de una falta clara de valores éticos en unos policías actuantes en la calle cuando iban de paisano con una actitud claramente negativa ¿vale? para los valores que nosotros y nosotras representamos para la sociedad que es precisamente el diálogo la empatía y no llegar nunca a la violencia porque nunca está justificada a no ser que sea desde un aspecto coercitivo para hacer valer la ley y poder defender los derechos de los demás ¿vale? pero no por supuesto una situación de vendetta ni mucho menos luego por supuesto y un poco en el perfil de este foro voy a hablar de la mujer ¿vale? de la mujer en la integración del trabajo policial porque estamos en el camino estamos aún en ese camino de integración las ideas voy a dar una serie de ideas para mejorar esa posibilidad de integración de la mujer en este trabajo y luego pues un poco las oportunidades profesionales de todos y todas los que estáis conectados en el trabajo policial ¿no? a ver en un primer momento os hablaré un poco lo que ya sabéis ¿no? del imaginario social pues al principio pues policía quiero ser policía nosotros cuando vamos a las aulas a los coles que vamos en el área de prevención vamos a los coles en un programa que se llama Ayudar a Prevenir pues hablamos de nuestra profesión ¿no? entonces siempre cuando hacemos levantar la mano a los niños y las niñas y ahí ya hay un claro sesgo de género porque vemos que hay muchos niños muchos que quieren ser policías y niñas no tantas ¿no? con lo cual ya tenemos ahí un problema un problema ya de base ¿no? en el que las niñas no lo ven atractivo este trabajo policial históricamente la policía siempre ha ido unida al poder del estado frente a aquellos que no se someten a las normas de convivencia una especie de poder coercitivo ¿no? una policía reactiva una policía que establece la paz social pero desde un punto de vista más bien reactivo ¿no? y bueno claramente todos los estudios policiales de preventivos etcétera afirman que estos están totalmente desenfocados ¿no? a la realidad hoy en día se busca en la policía la ayuda al diálogo la protección la figura de la mediación policial que no sé si conocéis pero que es una figura muy en alza y que realmente está solucionando muchísimos problemas a la ciudadanía del día a día problemas que tienen en su vida diaria y que realmente le están produciendo un malestar grande ¿no? entonces pues todo lo que es protección de víctimas de violencia de género bueno yo soy comisaria de una unidad distrito llevo a mi cargo 170 policías pero más aparte soy la coordinadora de directora operativa del grupo GAMA el grupo de atención a los malos tratos actualmente en la ciudad de Valencia tenemos más de 600 mujeres bajo protección policial solo en el equipo de policía local en el grupo GAMA por lo cual podéis hacer una idea de todo este aspecto preventivo de protección etcétera que está tomando forma en la policía y que es necesario ¿no? respecto al tema de los roles totalizadores pues evidentemente en policía los tenemos tanto es así como cuando empecé a preparar un poco esta charla me costó muchísimo encontrar una foto de una policía o una bombera por ejemplo no sexualizada es decir yo ponía mujer policía y lo primero que me salía era una mujer con un látigo ¿no? y vestida como de semipolicía o una bombera pues con un mallot ¿no? entonces me costaba mucho encontrar en este caso soy yo en un control una compañera bombera pero también me costó encontrar a un enfermero por ejemplo es decir lo que está claro es que las profesiones están muy polarizadas algunas de ellas y bueno yo pienso que eso es negativo para cualquier sociedad democrática las profesiones se eligen por la valía por la por la vocación por tus habilidades propias y no por tu y nunca por tu género por tu sexo nunca debe de ser así entonces bueno pues los principios los valores éticos que os comentaba a nivel de policía local y a nivel de las policías en general pues están están siendo muy demandados hay un cambio de paradigma total respecto al perfil de policía reactiva y en eso las mujeres dentro de la policía tenemos mucho que decir mucho que decir porque realmente las mujeres se está produciendo un cambio evidentemente a mejor en cuanto a la educación que tenemos los que tienen las y las niñas pero evidentemente esto no es así llevamos muchos siglos y las mujeres actualmente las mujeres adultas actualmente nos han educado en una serie de parámetros que yo creo que se tendrían que extender como los gremlins cuando se mojan es decir yo creo que es importante que esos rasgos que nos han dado la sociedad patriarcal a las mujeres como el cuidado el dar en oposición a hacer y todos estos valores que te hacen como persona no necesariamente el éxito en lo exterior deberían de extenderse también a profesiones vocacionales y de servicio público como es el policial con lo cual y un poco uniendo otros paradigmas está claro que las mujeres actualmente tenemos muchísimo que decir en una policía basada en esa fase de ayudar de proteger etcétera y muchos hombres que actualmente están cumpliendo ese rol y están yendo hacia ese tipo de policía que demanda la sociedad una participación más activa en el tejido social una prevención escolar que también esa parte de prevención nos compete a las policías todas estas partes son las que estamos ahora mismo debemos promocionar desde el punto de vista policial y bueno pues un poco la idea os voy a mencionar un poco el grupo Gama concretamente el grupo de atención a los malos tratos el grupo Gama nos dedicamos a proteger y ayudar a las mujeres que tienen a su favor una orden de protección y también a la detección precoz de la violencia y a labores preventivas y es un área pues muy importante ahora luego lo diré pues para criminólogos para licenciados en derecho incluso en política porque al fin y al cabo estamos hablando de un eje transversal que nos une que es el diálogo el buscar soluciones óptimas para muchos casos muy complicados y yo creo que todo lo que es la formación universitaria es muy importante para todo ello estoy yendo muy rápido porque os estoy haciendo un enfoque global de lo que es un poco el cambio de paradigma del trabajo policial también somos un referente en Europa para temas de proyectos europeos nosotros hemos participado en muchísimos proyectos europeos de mucha índole de mucho calado sobre todo en materias preventivas y en materias concretas de labores de prevención y ayuda a la víctima de violencia de género todos estos proyectos europeos hemos participado incluso hemos sido líderes pero un poco y ya volviendo al foro al objeto de este foro que es el tema de la mujer en las profesiones os tengo que decir he puesto un ejemplo un poco al hilo a colación del foro en el que estamos que es un ámbito académico y fijaros pues el techo que seguimos teniendo las mujeres por ejemplo esto es un estudio de 2013 es una publicación de 2013 pero fijaros como va decreciendo la representación femenina conforme va adquiriendo posiciones de poder o son posiciones de responsabilidad la toma de decisiones que es lo que os comento cuando yo voy a una reunión de mando soy la única mujer además como soy la más joven pues soy también la secretaria entonces la secretaria de la junta es decir la que toma nota que es un poco lo que por otro tema pero bueno el caso es que la representación de mujeres en los lugares en los que hay que tomar decisiones también es muy baja y fijaros curiosamente por ejemplo en el ámbito académico pasa una cosa al principio son más incluso son la mitad vamos a decir que son la mitad y luego va bajando conforme se adquiere responsabilidad un poco mis compañeras precedentes han hablado del tema de la falta de conciliación de las dificultades para esa carga que tenemos las mujeres yo también soy madre de dos hijos pues esa carga que tenemos las mujeres de que estamos dejando de hacer algo que nos compete entonces es complicado es complicado cuando pones en la balanza las dos cosas y tienes que ser proporcional y ya os digo que los hombres lo tienen más fácil lo tienen más fácil y es así porque yo estoy en un mundo de hombres llevo 23 años en la profesión y dialogo converso hablo con ellos y esa carga emocional que tenemos las mujeres no la tienen ellos entonces esto es algo que también las mujeres debemos de trabajar y por supuesto con la corresponsabilidad que los hombres deben de cumplir en el hogar para evitar esa carga excesiva que tenemos las mujeres vamos a ver un poco el ámbito de la policía porque ahí sí que es la verdad un poco devastador fijaros en moradito estamos las mujeres en la escala básica tenemos un porcentaje esto es de 2013 yo creo que al final ya no se atrevieron a hacer ningún porcentaje más porque ya prefirieron dejarlo estar pero bueno esta es la representación que hemos tenido esta de 2013 pues entre un 10 y un 13% de mujeres en la escala básica también son pocas las mujeres que se presentan pero evidentemente porque no lo ven una salida profesional fijaros como vamos desapareciendo conforme se va haciendo una carrera profesional cosa que todo el mundo quiere es decir todo el mundo quiere hacer su carrera profesional en su profesión de vocación vocacional o conforme se va preparando pues decide ascender bueno pues es que nosotros vamos invisibilizándonos o sea las mujeres se van invisibilizando conforme van adquiriendo posiciones de responsabilidad fijaros es que prácticamente es inexistente como os comentaba en el caso de comisarios somos dos en toda la comunidad valenciana lo cual eso de alguna forma o de otra hay que intentar paliarlo ¿qué se hizo? bueno pues vamos a ver adintro desde luego yo considero que hay que poner en valor el trabajo que realizan las compañeras y las fuerzas y cuerpos de seguridad creo que está muy infravalorado y os lo digo con conocimiento de causa por el hecho de ser mujer estoy en muchos tribunales de oposición porque una de las características que tienen que tener los tribunales de oposición es que tienen que tener más o menos una composición paritaria al ser muy pocas pues ahora mismo estamos mucho antes no estábamos casi pero ahora como hay una especie de obligación ciertamente de ese tribunal paritario pues ahora sí que estamos y yo veo muchos sesgos de género que perjudican a las mujeres por ejemplo os doy un ejemplo movilidad movilidad y una valoración que son las condecoraciones ¿vale? o deben de ser muy malas las mujeres o algo pasa porque condecoraciones en los puntos de condecoraciones las mujeres apenas tienen apenas tienen condecoraciones no sé habría al menos que estudiarlo ¿no? estudiar porque porque las mujeres son condecoradas menos y eso es un estudio que yo abogo por por hacerlo más profundamente porque ahora está mal visto eso de que las mujeres están discriminadas o haya cosas que sean muy directas pero sí que hay cosas muy sutiles del propio patriarcado que te hacen tener muchas dificultades yo he hablado con compañeras muy válidas y que han renunciado al ascenso ¿por qué? pues porque están por ejemplo en un horario en un horario fijo que pueden compatibilizar con el cuidado de sus menores y esto las determina prefieren ascender y quedarse ahí quiero decir hay muchos muchos sesgos y por eso hay que ver con perspectiva de género el tema de la posibilidad del ascenso y de la entrada en posiciones de poder de las mujeres tanto en policía como en todos los demás lugares ¿no? A de extra bueno pues a de extra vamos a decir que hay que de alguna forma superar ese 10% ¿no? es decir vamos a ver las mujeres debemos representar a la sociedad a la que servimos y resulta que son el 50% de la sociedad somos mujeres con lo cual no es democrática una policía que no está representada a la imagen de la sociedad a la que sirve eso es una clara realidad y ocurre y debe de ocurrir con todas las profesiones que sean un servicio público eso es una realidad como bien comentaba mi compañera anterior ponente en el tema de política evidentemente o sea ahí es donde se toman las decisiones y en política debemos estar las mujeres la frase me ha gustado muchísimo ya me gustó en su momento cuando la oí la frase de la de la política norteamericana que dice que evidentemente soy la primera pero espero no ser la última y que haya más mujeres porque esta es la idea así como se como será una policía más democrática estoy convencida en esa línea y siguiendo un poco el pacto valenciano contra la violencia de género la ley 17 de 2017 que es la primera ley la última ley de coordinación de policías locales para que os hagáis una idea es la que rige todo el sistema de coordinación de todas las policías locales de la comunidad valenciana ascensos entrada al cuerpo etcétera tiene una disposición transitoria se aprobó una disposición transitoria ya os digo se aprobó con sudor y lágrimas mucha oposición por parte de muchas no voy a citar aquí instituciones pero muchos sindicatos partidos políticos etcétera respecto a la oposición a que se reservara un número de plazas a las mujeres es más esto llegó a tal punto basándose en ese 30% mínimo que tenía que haber de mujeres que se denunció a Europa ¿vale? hubo una denuncia por parte de determinados estamentos a la Comisión Europea y la Comisión Europea dijo oiga esto de porque sí no o sea tiene que estar fundamentado y tal no les bastaba la fundamentación de que llevamos 100 años de historia y nunca hemos superado el 10% entonces vamos a decir que se cambió esa disposición mediante el decreto ley de 2020 y se adaptó a lo que Europa más o menos decía que tenía que estar con ciertas limitaciones y entonces ahora se le ha dejado prácticamente sin contenido ¿y por qué os voy a decir sin contenido? bueno porque dice que ahora solo se reservarán las plazas a la escala básica es decir a la entrada del cuerpo con lo cual ya tenemos que en la escala de ascenso donde hay una infra o nula representación de las mujeres ahí no va a haber reserva de plazas para mujeres ¿vale? entonces ahí perdemos las mujeres claramente pero es que aparte de eso bueno pierden las mujeres y pierden la sociedad porque es lo que lo que lo que estaba defendiendo y lo que lo que os comento y por qué lo defiendo aparte también dice que a partir de que se convoquen tres plazas una sea para mujeres ¿y esto qué ocurre? bueno pues en Valencia no hay problema porque se convocan cien plazas cincuenta plazas son una población grande ¿pero qué ocurre en las poblaciones pequeñas? bueno pues lo vamos a ver lo vamos a ver a ver quién quiere mujeres y quién no quien no quiera mujeres dirá pues sacó dos sacó dos el año que viene sacó otras dos y entonces pues prácticamente lo que es la la reserva se va a quedar prácticamente inexistente pero esto es a lo que luchamos ¿no? al patriarcado la configuración de la sociedad para que nada cambie y esto es algo que nos enfrentamos en la situación ¿sí? ¿se oía algo por ahí? vale ¿qué es lo que a corto plazo por tanto tenemos que trabajar en policía desde mi punto de vista bueno pues debemos de potenciar esa igualdad en acceso a la profesión y otra cosa importante y este va dedicado a hombres y mujeres es seleccionar mejor los perfiles policiales ¿vale? porque el aspecto de actitudes y actitudes que tienen que tener los policías también deben de cambiar debe de cambiar conforme a la sociedad a la que sirven no podemos seleccionar perfiles de matar y destruir sino de ayudar y proteger esto es una realidad quien quiera meterse a la policía para coger una una defensa y empezar a dar leches se equivoca así de claro se lo digo se equivoca yo llevo 23 años en la profesión y lo que más me ha ayudado es mi formación en diálogo en comprensión empática y en todo lo que son valores humanos potenciados ¿vale? esto es lo que te va a dar la calidad de ser un buen policía tenemos que tener mejores instrumentos para conciliar la vida laboral y profesional porque si no las mujeres seguiremos en este momento en este momento de renunciar de seguir renunciando al ascenso y luego pues evidentemente a largo plazo cuando tengamos una policía más igualitaria haya más mujeres pues tendremos esa referencia de las mujeres de las niñas para ver chicas policía que les hagan pensar que este trabajo también es un trabajo orientado a las mujeres y que por supuesto tienen mucho que decir quería terminar por último pues un poco hablando en general de la formación universitaria de hombres y mujeres y que iba que hoy vais a utilizar o como podéis utilizar esos valores en el trabajo policial a mí me ha servido muchísimo mi formación académica primero por ejemplo podéis nutriros de vuestra formación interdisciplinar para enfocar una necesaria intervención integral con los temas transversales que se tratan en policía se tratan muchísimos temas una profesión muy variada y esa formación interdisciplinar nos va a ayudar sobre todo los criminólogos por ejemplo pueden analizar perfiles de agresores de víctimas para valorar situaciones de mayor riesgo policial se pueden elaborar mapas criminológicos se hacen actualmente estadísticas con datos empíricos en criminología se estudian métodos de investigación esto te sirve mucho para hacer memorias el tema de la mediación policial es un campo muy interesante para las licenciadas también en políticas y los doble grado porque vas a tener que utilizar tus herramientas de oratoria y muchas cosas que hacen falta en este trabajo en el que hay que mediar es complicado a veces las situaciones que te encuentras derecho es fundamental también porque te da muchos conocimientos para el ejercicio correcto de nuestra profesión un ejercicio equilibrado ponderado te ayuda a analizar la norma mejor esos conocimientos jurídicos porque un buen policía siempre tiene que estar estudiando no debe de dejar de estudiar y además y esto no os quiero vender nada pero en este trabajo la verdad que vais a ver una vía importante para el desarrollo de todas las facetas curriculares que habéis estudiado pero además y fundamentalmente podéis encontrar un trabajo vocacional de servicio a los demás un trabajo que te va a cultir no solo como profesional sino también como persona entonces desde mi punto de vista yo no he perdido la ilusión muchos de mis compañeros siempre me lo dicen jefa siempre está pensando una cosa u otra yo termino una cosa y ya estoy pensando la siguiente que voy a hacer y ya lo decía Volter que la ilusión es el primero de los placeres y los niños y las niñas lo tienen potenciadísimo y no hay que perderlo en la edad adulta así que os animo a elegir esta profesión si realmente os llama la atención porque no os va a defraudar gracias por vuestra atención y quedo a la espera de vuestras preguntas dudas y aclaraciones saludos a todos y todas muchísimas gracias muchísimas gracias y aprovecho ahora que he podido conectarme para agradecer a todas las ponentes que habéis participado en la mesa Estefanía Palmira Fabiola Pilar vamos un poco mal de tiempo por los problemas técnicos pero a mí sí que me gustaría dar la oportunidad a nuestros estudiantes por lo menos de hacer un par de preguntas si lo desean a mano alzada por tanto si alguna de vosotras o de vosotros queréis plantear alguna cuestión a nuestras ponentes levantad la mano con el icono que tenéis en la parte de la pantalla y ya os daremos paso bueno tenemos una mano levantada voy a intentar habilitarte el micro para que puedas para que puedas hablar como no vemos tu nombre en la pantalla solo el código preséntate primero si te parece y luego planteas la pregunta Hola buenos días me llamo María Belén Ramos Arenas y estoy cursando el tercer curso del grado de criminología en la Universidad de Valencia entonces mi pregunta es para la señora comisaria de la policía local de Valencia doña Estefanía Navarrete yo le quiero comentar que soy cabo primero de la guardia civil ya estoy en situación de estoy jubilada por un accidente de acto de servicio y por eso puedo dedicar mi tiempo a formarme en criminología que creo que como usted bien ha dicho la formación es súper importante para poder desempeñar una labor de seguridad como es la policía que está en contacto directo con la sociedad y tiene que conocer todas las leyes habidas y por haber para poder ofrecer al ciudadano lo mejor que pueda para la solución de sus problemas diarios entonces yo le quería comentar que nosotros entiendo perfectamente lo que usted está diciendo respecto de los ascensos dentro de los cuerpos policiales porque es verdad que se nos tiene vetadas de múltiples formas yo ingresé del año 1990 y la orden de conciliación para la Guardia Civil se dictaminó en el año 2007 es la 11-2007 de 22 de octubre y hasta entonces no había conciliación familiar ninguna posible tú para pedir a tu jefe que te dejara criar a tu hijo pues tenías que hacer un escrito y él te lo concedía o no y vamos esto nunca era lo adecuado porque es que siempre te exigían que estuviera disponible las 24 horas o sea que la crianza de un hijo para nosotras en el cuerpo de la Guardia Civil ha sido muy difícil y respecto a los ascensos pues tenías que hacer cursos de formación internos que te tenías que desplazar a la academia también durante meses y dejar a tu hijo y tu familia solos o sea que todo siempre a la hora de ascender con lo cual es normal bueno, normal no, anormal que no haya más mujeres en puestos de mando entonces pues simplemente era comentarle como usted está apreciando que la ley ha cambiado en ese sentido para que las mujeres puedan acceder a estos puestos ya que yo dentro de mi experiencia profesional no lo veo todavía factible entonces pues agradecerle mucho su empuje su ánimo para las futuras generaciones porque es muy importante animar a la juventud para que tenga ilusión primero que se formen porque es muy importante la formación se lo digo yo que la estoy tomando ahora que puedo y animarla para que siga usted luchando para motivar a la gente a las mujeres a los hombres para que desempeñen una buena función desde el punto de vista del respeto del trabajo con la sociedad de la ayuda de la compresión y de la empatía muchas gracias bueno pues muchísimas gracias por tu pregunta compañera mucho ánimo en tu situación y bueno la verdad que eres una valiente que a pesar de tener esa situación pues estás ahí formándote y siguiendo formándote para poder conseguir una mayor calidad profesional evidentemente pues lo veo complicado o sea para que te voy a engañar es complicado porque somos muy pocas aún además no solamente hay que ser mujer que es una de las condiciones que yo quería comentar no solamente hay que ser mujer sino que estar formada en perspectiva de género hay mujeres que las propias mujeres dicen bueno yo no quiero ningún privilegio vamos a ver es que tú no estás teniendo ningún privilegio por el hecho de ser mujer de tu día tienes una serie de problemas a nivel social para integrarte en trabajos como este que aunque tú no los vivas o te los hagan vivir que no los tienes los tienes los tienes y son sutiles son como queráis llamarlo pero la verdad que los tienes y bueno evidentemente pues todas esas medidas de acción positiva que se están realizando por ejemplo la disposición transitoria séptima donde una compañera mía también muy luchadora una oficial estuvo ahí en el ambiente técnico luchando luchando porque no lo digo así fue luchando enfatizadamente para poder llegar a esa disposición transitoria séptima y bueno ha bastado con una denuncia vamos a decir denuncia escrita a la Comisión Europea para que den una contestación que se refería a que hay que ver hay que interpretar la medida de acción positiva con criterios de perspectiva de género y han entendido la perspectiva de género como que a partir de tres plazas pues sacan una o sea quiero decir en fin aún falta mucha cultura de perspectiva de género no se ve solo se ve lo general solo se ve lo que está patente y no lo que oculta lo que se oculta detrás con lo cual hace falta estudiar muchísimo todos los sesgos que las mujeres tenemos en la profesión concretamente en la profesión policial en este caso y por qué no hay mujeres en posiciones de responsabilidad porque es verdad que somos pocas ya de inicio somos un 10% pero es que luego nos invisibilizamos totalmente es que luego yo tengo compañeras repito muy válidas y yo siempre intento darles el empuje para que se presenten para que tal y muchas veces me dicen Estefanía es que no me vale la pena no me vale la pena porque es que igual cambio el turno tal yo estoy con mis hijos pero tus hijos no tienen un padre o sea que no tienen otra persona de referencia es lo que quiero decir porque lo de la corresponsabilidad es lo mismo que los permisos lo mismo que las reducciones horarias las flexibilidades siempre un porcentaje enorme lo piden las mujeres porque igual su compañero es hombre y es policía muchas veces también porque no lo pide tu compañero no es que su jefe le dice que no pero vamos a ver a ver vamos a empezar si tenéis una hora pues pedid media hora cada uno también ya te metes un poco en plan personal y llegas a pensar que es una historia un poco no sé como que te metías ahí en su vida personal pero bueno la verdad que es complicado y es complicado porque esto es una educación que hemos recibido hombres y mujeres pero en ese camino seguimos yo estoy convencida que desde dentro es la única forma de cambiar las cosas hay momentos duros cuando estás en la lucha por la igualdad porque pareces que vives en vamos que siempre estás ahí enfadada por el mundo y no lo único que quieres es reivindicar los derechos de las compañeras y seguir ahí así que nada compañera encantada de conocerte y agradecida por tu pregunta y mucho ánimo muchas gracias mucha fuerza también para ti y no de caigas gracias por lo que estás haciendo por todas nosotras gracias un saludo muchas gracias saludos muchas gracias por tu pregunta podemos dar paso a una última pregunta antes de entrar en la mesa siguiente si algún estudiante o algún estudiante quiere plantear una pregunta una duda buenos días soy Marta Hernández Bisbal y estoy cursando el último año de carrera de derecho y lo que yo quería preguntar era algo simple porque a mí siempre me han interesado los cuerpos policiales y quería saber que con la carrera de derecho no con derecho más criminología porque yo solo estoy cursando derecho que qué opciones de puestos de trabajo tenemos en los cuerpos policiales buenos días ¿qué tal? encantada de conocerte pues bueno supongo que era para mí ¿no? la pregunta sí, sí perdona que no te lo he dicho sí, es para ti tu formación básica en derecho es fundamental para lo que es ejercicio del trabajo policial ¿vale? yo para que te hagas una idea te voy a comentar cómo fue mi vida ¿no? y cómo entré aquí yo desde yo soy vocacional o sea, llevo en mi familia no hay nadie policía y yo fui y quise ser policía desde pequeña ¿vale? entonces yo soy una persona muy activa muy deportista y el trabajo policial siempre me ha llamado la atención porque veía las minutos y tal y decía qué trabajo más variado me gustaba mucho el caso es que yo estudié derecho como mi hermana que es abogada por un poco tema familiar pero me gustó la carrera de derecho me gustó y cuando terminé derecho me presenté criminología me presenté y aprobé como agente hice criminología posteriormente ¿vale? entonces derecho a mí me dio un bagaje a nivel de conocimientos muy importante para el trabajo policial exactamente puestos de abogada vamos a decir ejercicio de derecho dentro de la policía no hay ¿por qué? porque nosotros tenemos un gabinete jurídico pero el gabinete jurídico es personal externo ¿vale? o sea te hablo de policía local de Valencia ¿vale? es personal externo son licenciados en derecho que están especializados en el área sobre todo de seguridad pública funcionario público posibles responsabilidades patrimoniales subsidiarias tipo penal etcétera ¿vale? pero no no hay personal policial que ejerza el derecho sí que es cierto que por ejemplo tenemos un régimen disciplinario y a veces en este caso los comisarios y comisarias pues casi todos tenemos el derecho y tal entonces algunos hacemos también disciplinarios expedientes disciplinarios eso es lo que te puedo decir más o menos de derecho pero sí que te digo que si te gusta el trabajo policial si a ti te da llamar la atención los fuerzas y el grupo de seguridad y tienes derecho vas a poder ejercer incluso de agente en la calle tus conocimientos que has aprendido yo estuve de agente en varias secciones policiales luego absten de inspectores tuve casi 14 años de inspectora quiero decir que todo lo que es mi conocimiento de baje jurídico me ha servido muchísimo para mi profesión pero si directamente tú lo que te quieres es dedicar al ejercicio del derecho ahí sí que no por lo menos en Valencia de momento de acuerdo muchísimas gracias me lo has dejado muchas gracias por tu pregunta nos seguiría pues no sé nos gustaría seguir dándoos paso para preguntar más dudas pero bueno el tiempo ya nos lo impide en cualquier caso si tenéis cuestiones que plantear a las ponentes de esta mesa hacedmelas llegar a mí os escribo mi correo electrónico en el chat ahí lo tenéis dolores.mas arroba v punto es que hacéis llegar vuestras cuestiones y yo las derivaré y allá en el espacio se pondrían en contacto y les darían respuesta de acuerdo muchas gracias os pido excusas por los problemas técnicos que estamos teniendo y agradezco a las ponentes su colaboración generosa desinteresada y la oportunidad que dan a nuestro estudiantado con su participación y cerraremos ya esta mesa para dar paso a la siguiente a la segunda Gracias por ver el video